Música Miércoles último, donde se han presentado sesiones de consumidores, usuarios, como así también representantes de distintos organismos, llámese también gente del Poder Legislativo, que han expuesto su voluntad de que no se lleve a cabo este aumento, porque realmente perjudica en gran medida a todos los usuarios de la Provincia de Buenos Aires. La empresa va a tener la decisión de si hace el aumento o no de ese 140% propuesto. Lo que es importante destacar es que la audiencia pública, las exposiciones que hicieron los usuarios, principalmente, son de gran validez y la empresa debe escuchar esos pedidos como para tomar una resolución final de cuánto va a ser el aumento a venir en las próximas facturas. Las audiencias tienen que celebrar, las audiencias públicas pregas deben celebrarse porque es donde los usuarios tomamos conocimiento de por qué se fundamenta ese aumento. En este caso puntual de este año, el fundamento que esgrime la empresa es la inversión en nuevas obras en toda la Provincia de Buenos Aires, todo lo que es referido a redes de agua potable y clacas también. Pero asimismo, tienen la obligación de celebrarla porque la ley lo impone. Por otro lado, todo lo que se hable en esa audiencia pública va a ser tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo el aumento, pero no es vinculante lo que ahí se hable. Se puede peticionar esta tarifa. ¿Cómo van a hacer este procedimiento? Es a través de un reclamo previo a la empresa, donde se reclama por el mal servicio o por la falta del mismo y en caso de que la empresa APSA no vaya a resolver este problema pueden recurrir ante los organismos de defensa del consumidor o ante el ente regulador, que es el OCBA, donde el OCBA va a ser el que va a ordenar a la empresa si corresponde o no la tarifa social. ¿Para cuándo se estima que se va a empezar a abrir en las facturas este aumento? Todavía no está informado por la empresa, por lo tanto estamos a la espera de finalmente cuánto va a ser el porcentaje de aumento y cuándo se va a ver reflejado.